El informativo Comienza el informativo Maduristas expulsados El gobierno de El Salvador reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y por tanto ha dado un plazo de 48 horas para que la delegación diplomática del régimen salga de su territorio La embajada de Estados Unidos en el país centroamericano ha respaldado esta decisión de la administración de Bukele e hizo un llamado a Maduro para que abandone el poder Hasta el momento el líder chavista no se ha pronunciado El Salvador se suma a la lista de países que mediante acciones rechazan al régimen de Venezuela en el poder El gobierno de El Salvador expulsa al cuerpo diplomático del régimen de Nicolás Maduro siendo coherente con las reiteradas declaraciones del presidente Nayib Bukele en las que no reconoce la legitimidad del gobierno de Maduro Desde antes de asumir como jefe de Estado en junio de este año Bukele ha sido un férreo crítico de Maduro No tengo ningún, no lo veo como un ejemplo ni como algo bueno para Latinoamérica Creo que los venezolanos deben de resolver sus problemas como venezolanos Nosotros en El Salvador no somos un país intervencionista Pero definitivamente yo no tengo nada bueno que decir de una persona que aparentemente solo el 15% de los venezolanos lo apoyan La decisión tomada por la administración más joven del país centroamericano no da mucho tiempo a los diplomáticos maduristas para que salgan del país En un máximo de 48 horas deberán abandonar El Salvador Muy alejado del apoyo dado por el anterior presidente Salvador Sánchez Serén Bukele ha sido enfático en calificar como una dictadura al ilegítimo gobierno de Nicolás Maduro que ha asumido a Venezuela en una profunda crisis económica, política y social En el caso de Ortega y Maduro pueden irse despidiendo de sus aliados de El Salvador La postura y decisión anunciada en la madrugada de este domingo fue aplaudida por el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson Aplaudimos al gobierno del presidente Nayib Bukele por asegurarse que El Salvador está del lado correcto de la historia al reconocer a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela El comunicado emitido por la Dirección de Migración y Extranjería indica que la expulsión está en consonancia con el voto del país ante la Organización de Estados Americanos cuando 21 países apoyaron el informe de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet donde se admitió y certificó que el régimen de Nicolás Maduro viola de manera sistemática los derechos humanos de los venezolanos Ya es Navidad al menos en la Venezuela de Nicolás Maduro el chavista adelanta las fiestas dos meses para evitar el contagio de las protestas que golpean la región ha regalado bonos ha prometido comida mientras amenaza al entorno de Juan Guaidó Este anuncio sorprendente además se ha dado en el lujoso Hotel Humboldt de Caracas que se iluminó con luces amarillas, azules y rojas colores propios de la bandera venezolana además se ha encendido una cruz en el Cerro Ávila que antes se iluminaba el 1 de diciembre La Navidad ya empezó en Venezuela Primero de noviembre llegó noviembre llegó noviembre mes 11 y lo que viene mes de paz mes de amor y quisimos invocar el espíritu del niño Jesús el espíritu de la Navidad el espíritu de Dios para que bendiga a nuestra patria en estos 60 días que le quedan al año 2019 y sean días de felicidad de belleza de armonía de convivencia venezolanista El sorprendente anuncio que dista mucho de la felicidad de los ciudadanos agobiados por la crisis social y económica se da en un país que este mes cumple 24 meses en hiperinflación y que está sumido en un conflicto institucional derivado de la ilegitimidad de Maduro en el poder El líder del régimen encendió una cruz en el Cerro Ávila de Caracas que desde hace más de 50 años se ha encendido el primero de diciembre e iluminó con luces amarillas azules y rojas el Hotel Humboldt un lujoso edificio en el pico de la montaña caraqueña que solo usa el ejecutivo desde donde pasó revista a las celebraciones de su burocracia y bailó con su esposa Y lo más importante es la determinación que tenemos todos los venezolanas y los venezolanos en mantener nuestra paz y por eso estas navidades van a estar llenas de eso de alegría En las últimas semanas Maduro se ha enfrentado a una serie de protestas y paralizaciones de gremios como el de las enfermeras profesores universitarios y maestros que reclaman mejores condiciones salariales y de vida algunos sectores han amenazado con una huelga general una paralización que ocurre de facto por el colapso generalizado del país El presidente interino Juan Guaidó convocó para el 16 de noviembre una gran movilización nacional con la intención de retomar su presión en las calles desgastada tras 10 meses de intentos de forzar la renuncia de Maduro para iniciar una transición política que concluya la crisis venezolana Y aunque el discurso de Maduro ahí él promete felicidad esperanza para con los niños y sus familias resulta que los menores con afectaciones en su salud están peor que nunca 40 infantes no reciben sus tratamientos en el hospital Luis Razzetti debido a que el único equipo de quimioterapia que tienen se ha dañado las autoridades de este hospital no les indican a los padres cuál sería la solución y se limitan a sugerirles que se trasladen a otros centros de salud Jorge Ley es la madre de Giorbelis una pequeña que es paciente oncológico del hospital Luis Razzetti en la ciudad de Caracas apenas cumplió 5 años el sábado y este lunes se enteró que no podrá recibir su quimioterapia porque la máquina se dañó tiene miedo de que la condición de su hija siga empeorando tiene metástasis en sus pulmones y necesita con urgencia el tratamiento ¿cómo se le explica a un niño? ¿cómo se le ve la cara a un niño? sabiendo que su vida está en riesgo al menos 40 niños se han visto afectados por la paralización de este servicio otra de ellas es Yurmeli tiene 12 años y desde hace 11 pelea con un cáncer perdió la vista y lo único que quiere es no morir por la falta de tratamiento bueno yo quiero estudiar y quiero ser alguien en la vida así no vean pero yo quiero ser alguien para defenderme yo sola Yurmeli es oriunda del occidente del país el estado trujillo vino con su abuela a Caracas hace tres meses porque en su región no había especialistas que la atendieran en Caracas se repite la situación una operación que debería ser gratuita le cuesta 28 millones de bolívares unos 1300 dólares porque los hospitales no tienen como realizarla que amerita un cirujano plástico y acá en el oncológico no lo hay y tampoco está funcionando el quirófano tiene muchos años de no estar funcionando otra madre que viajó desde lejos para buscar una cura es Carla vino con su pequeño desde el estado de Bolívar al llegar se enteró de la paralización del servicio su hijo ya perdió un ojo y no puede esperar mucho más tengo un nudo aquí en la garganta porque imagínense yo no tengo aquí donde quedarme a veces tengo que pagar de donde saco como hago las madres están desesperadas no piden dinero no quieren algo banal sino salvar la vida de sus hijos de solo pensar en la posibilidad de que mueran aseguran estar aterradas de verdad no quiero ni pensarlo eso nos atemora mucho a todas los padres de estos infantes han asegurado que continuarán en la calle no dejarán de protestar hasta que haya una solución hasta que sea reparada la máquina o se les brinde el tratamiento necesario señalan que cada tiempo que pasan sin este tratamiento sus hijos están más cerca de la muerte desde Caracas, Venezuela para NTN24 Luis Alejandro Laya y a propósito de la situación esta semana conocimos el drama que vive Orfanelli Pineda una madre venezolana su hijo Josué Alejandro es sobreviviente del cáncer debe mantener una fístula transesofágica hasta que sea operado mientras tanto le suministra los pocos alimentos que consigue a través de una cánula directamente hacia el esófago ni el hospital ni ella tienen como alimentarlo correctamente Josué Alejandro tiene 9 años solo pesa 13 kilos es el peso ideal para un niño de entre 2 y 3 su madre teme que el niño pase a esa lista de fallecidos a causa de la crisis hablamos justamente con ella en el programa la tarde fin de semana de NTN24 ha contado su calvario al tener que recorrer los dispensarios de medicina que corresponden al estado venezolano también ha visitado fundaciones benéficas y farmacias en esta conversación dijo que la indolencia de quienes administran los hospitales públicos en el país se demuestra cuando ven a un niño tan pequeño sufriendo y no hacen absolutamente nada por ayudarlo nos están matando a los niños en Venezuela la realidad es muy cruda esta es la realidad de Venezuela esta salí yo a las 4 de la mañana a las 5 de la mañana a buscar medicamentos para mi hijo un poquito de alimento de no darle agua de aullama de buscar yo en vez de no como por darle a mi hijo porque lo amo porque quiero que vivo un poquito más que sea feliz estas navidades no las quiero como todos los años acostándome temprano porque no le puedo dar comida a mi hijo yo aquí ando ando sin comer pero ya yo estoy acostumbrada no me importa yo ya yo estoy adaptada a salir a guerrear con mi muchacho vaya para los teques vaya para donde me mande la fundación de niños con cáncer mire esa es una fundación maravillosa los exámenes todos me ayudan gracias al señor de verdad la fundación san luis la doctora rivero del jm ella vio a josué desde los 3 añitos ella dice que es su hijo y ella lo ayuda todos los medicamentos que ella me pueda dar ella me da muchos ángeles que se encuentran en el camino sin duda ahora le pregunto si alguna persona alguna institución ve esta entrevista y quiere colaborar como puede comunicarse con usted cuál es la vía más 5804241949523 muchas gracias yo lo que quiero es que me ayuden con la operación de josué yo no quiero más nada una constituyente reformar la constitución y darle un nuevo rumbo al país esta es la propuesta de los tres partidos chilenos que se suman al clamor en las calles pidiendo esta situación el panorama no termina de aclararse para el presidente Sebastián Piñera después de 17 días de protesta constante esta que nació por el aumento en el pasaje en el metro y que termina reflejando un descontento social que aún con varios anuncios del ejecutivo no se logra aplacar un plebiscito que impulse una nueva constitución chilena que reemplace a la que fue heredada por la dictadura de Augusto Pinochet esa es la exigencia de tres partidos de izquierda opositores al gobierno de Sebastián Piñera ante la crisis social que sacude al país cuando la gente se expresa en las calles para expresar su molestar lo que corresponde es consultarle al pueblo consultarle a la ciudadanía y por eso se ha presentado un proyecto para convocar un plebiscito en que sea la gente la que se pronuncia respecto de cómo salimos de esta crisis nosotros tenemos contrapropuestas estructurales de cambio para Chile que lo que el gobierno ha puesto sobre la mesa hasta ahora es insuficiente los tres partidos proponen que se fijen precios de medicamentos se realicen aumentos significativos a las pensiones menos favorecidas y se estudian mecanismos para fijar mayores impuestos a los más ricos entre otros cambios y la preocupación por la salud de los manifestantes crece entre médicos activistas y miembros de organizaciones civiles el uso de gas lacrimógeno de equipos antimotines y chorros de agua para dispersar las protestas ha causado lesiones oculares a muchos de esos ciudadanos chilenos que siguen participando en ellas las lesiones oculares durante las protestas masivas en Chile preocupan al Instituto Nacional de Derechos Humanos de ese país la institución pidió peritajes para conocer al detalle la estructura de los pardigones para identificar si se han usado algunos con estructuras metálicas suplantando a los de goma que se utilizan habitualmente en manifestaciones hay un tema que nosotros nos parece que tenemos que estudiar porque es de la mayor gravedad tener 157 personas con lesiones oculares con multitudinarias protestas que tienen a Santiago como epicentro los chilenos mantienen presión sobre el gobierno del derechista Sebastián Piñera con demandas de una mejor distribución de la riqueza en un país con un modelo económico de libre mercado según datos oficiales las protestas han somado 20 fallecidos en su balance el instituto detectó más de 1500 heridos en hospitales en los 16 días de protestas y más de 4 millares de detenidos y a 21 días del balotaje en Uruguay el candidato oficialista Daniel Martínez ha reconocido que para vencer a su rival en las urnas necesita el 8% de los votos que fueron a los demás partidos en primera vuelta a través de un comunicado el partido frente amplio plantea algunas reflexiones a sus integrantes además de ideas de lo que sería una estrategia para superar el 40% de los votos obtenidos en los comicios del 27 de octubre Martínez tiene una desventaja la coalición conformada alrededor del candidato opositor Luis Lacalle Pou que le podría asegurar el 50% de los sufragios para llegar a la presidencia por su parte el opositor Luis Lacalle Pou ha afirmado que si resulta vencedor en este balotaje su gobierno será uno de los más populares de los últimos años su movimiento político ha recibido el respaldo del partido colorado el abanderado opositor afirmó que la fórmula del partido nacional es la opción de cambio que está reclamando el país luego de 15 años de gobierno del frente amplio ultimátum a Evo Morales en Bolivia líderes de grupos cívicos de 8 departamentos exigieron la renuncia del mandatario indígena decidieron darle un plazo de 48 horas para que renuncie por su parte la oposición boliviana ha pedido a la OEA el repliegue de la misión de técnicos y también autores sobre el proceso electoral aseguran que su trabajo no genera confianza tampoco credibilidad en la ciudadanía ante una multitud reunida en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra bastión de la oposición en Bolivia el líder del comité pro Santa Cruz Luis Fernando Camacho envió un mensaje contundente al presidente Evo Morales advirtió con empezar a tomar decisiones que aseguran la salida de Morales del poder que incluyen nuevas manifestaciones explicó que su anuncio no es un golpe de estado sino que corresponde a la indignación de gran parte de la ciudadanía tras el resultado de las controvertidas elecciones que dieron al líder indígena como ganador quienes acompañaron la movilización apoyaron la iniciativa se ha visto que este presidente no quiere un diálogo ni siquiera ha llamado a dialogar no le interesa a él que estemos así como estamos además calificaron como una dictadura el gobierno de Evo Morales quien ha gobernado el país durante los últimos 13 años precisamente a esto que queríamos llegar a hacer que esta dictadura disfrazada de democracia se vaya las protestas ocurren en medio de la incertidumbre tras la renuncia del coordinador técnico de la OEA que audita las cuestionadas elecciones en el país en las últimas horas el presidente Evo Morales se ha referido al proceso de auditoría que adelanta el equipo de la organización de estados americanos dijo que espera que el informe sea técnico jurídico y no político además ha minimizado las protestas en el país asegurando que se trata solo de algunos grupos que dice buscan un golpe de estado vamos a ser respetuosos a las conclusiones al informe de la OEA y los países esperamos que sean un informe técnico jurídico y no político lamento mucho lo que está pasando en Bolivia pero no es toda Bolivia son algunos grupos de las ciudades y otros dicen no, no fuera Evo quien renuncie a Evo y mientras tanto el dirigente opositor boliviano Carlos Mesa ha reiterado que su partido va a desconocer los resultados de la auditoría que adelanta la misión de la OEA el político ha insistido en la participación de representantes de la sociedad civil en este proceso la posición invariable de Carlos Mesa y comunidad ciudadana es la de no aceptar la auditoría mencionada debido a que el gobierno del MAS se empeña en dar por válido los resultados del cómputo realizado por el Tribunal Supremo Electoral y no ha permitido la necesaria participación de representantes de la sociedad civil en el proceso Más de 50.000 personas participan hoy en la Maratón de Nueva York Los atletas recorren las calles de los principales barrios de la ciudad entre ellos Queens el Bronx y Manhattan NTN24 está en el lugar la noticia en directo Alejandro Rincón desde la Gran Manzana Alejandro adelante Hola Carlos Ruz televidentes del Canal de las Américas está avanzando a toda marcha la Maratón de la Ciudad de Nueva York meses de preparación una enorme expectativa para llegar finalmente a este día cuando a través de los 5 boros que componen a la Gran Manzana más de 50.000 deportistas los realizan recorren con el objetivo de superar esta prueba la más grande en su categoría esta Maratón cubre más de 42 kilómetros que unen a todo este circuito que motiva e invita no sólo a deportistas de élite sino también a aficionados que desde primera hora de este domingo empezaron a ser parte de este importante certamen deportivo desde primera hora hemos registrado para ustedes no sólo el ambiente la emoción todo este gran grupo de deportistas que están recorriendo ahora las calles de la Gran Manzana sino también a quienes de parte del público han venido a apoyar a aquellos quienes están corriendo hoy en este momento vine a apoyar a todos los corredores pero hay un grupo de chilenos que están corriendo así saluda a toda mi comunidad chilena que está pasando por muchas horas en Chile así que fuerza chilenos para ti qué es lo más emocionante de estar en una maratón tan grande como esta qué es lo que te llena de emoción bueno primero que nada es en la ciudad de Nueva York y vienen competidores de todo el mundo y poder presenciarla todos los años porque pasa por acá por mi escendario entonces realmente espectacular me encanta venir todos los años traigo a mi niño mis amigas vino mi mamá hace unos años de Chile la puedo presenciar también así que espectacular es verdaderamente emocionante no sólo el espíritu deportivo sino también el público alrededor de este certamen que no sólo está lleno de emoción por darle apoyo y respaldo sobre todo a nivel moral a todos quienes están haciendo parte de esta carrera un dato muy importante por tener en cuenta aún cuando esta edición de la maratón es la número 49 y pareciera que al transcurrir este día todo deja de pasar la realidad es que justo hoy al finalizar esta maratón empieza inmediatamente el preparativo para el evento del año 2020 cuando la maratón de la ciudad de Nueva York llega a su aniversario número 50 ahora mismo en el transcurso de todo el día seguirán recorriendo estos deportistas todas las calles de la ciudad del año pasado por ejemplo más de 52 mil deportistas entre profesionales y aficionados culminaron esta carrera y más o menos el promedio para este 2019 podría llegar a ser similar personas de todo el mundo se congregan justo a esta hora para participar de este evento que llena sobre todo de emoción y de color a la ciudad de Nueva York es lo que tenemos para ustedes ahora en vivo continúen por más en el informativo gracias Alejandro por tu reporte desde Nueva York damos cuenta ahora de un fatal accidente registrado en Miami un hombre ha muerto tras ser arrollado por un tren en el noreste de la ciudad la víctima habría intentado cruzar por la zona de los rieles sin darse cuenta de que el vehículo venía a toda velocidad ya son varios casos que se registran en los últimos meses según lo han informado vecinos de este sector la policía ha advertido a los peatones que no deben arriesgar sus vidas caminando por el área exclusiva para los trenes y al menos seis personas han resultado heridas en un ataque con cuchillo en Hong Kong los hechos han ocurrido durante una nueva jornada de protestas en el país un hombre en contra de las movilizaciones sacó un cuchillo para agredir a un grupo de personas que participaban en estas manifestaciones antigubernamentales este ataque habría sucedido después de que el agresor discutiera durante algunos minutos con los manifestantes la policía ha arrestado al atacante ha brindado asistencia a los heridos el papa Francisco oró por las víctimas de la persecución cristiana en Etiopía en su mensaje dominical pronunciado desde el balcón de la plaza de San Pedro en el Vaticano Francisco afirmó que en la actualidad hay más víctimas por esta conducta que las registradas a principios de este siglo el papa pidió a los presentes orar por los afectados y expresó su cercanía con el jefe de la iglesia ortodoxa cristiana de ese país queridos hermanos y hermanas me entristece la violencia sufrida por los cristianos de la iglesia ortodoxa de Etiopía expreso mi cercanía con esta iglesia y su patriarca querido hermano abune matías y les pido que recen por todas las víctimas de violencia en esa tierra el Brexit es el único camino que tiene el Reino Unido así al menos lo ha asegurado el primer ministro británico Boris Johnson insiste en esta propuesta durante una entrevista televisiva el domingo el líder conservador ha lamentado no haber podido cumplir con su promesa de sacar al país de la Unión Europea el pasado 31 de octubre sin embargo ha instado nuevamente a la ciudadanía que respalde el pacto alcanzado con Bruselas en las elecciones generales adelantadas el próximo 12 de diciembre las votaciones van a ser determinantes para conocer el futuro del Reino Unido que ha estado sumida a una profunda división política desde el inicio del proceso de separación del bloque comunitario europeo lo que le estoy ofreciendo al país ahora es la oportunidad de avanzar el parlamento se negó finalmente a dar su aprobación para que saliéramos el 31 de octubre lo que fue una gran decepción pero si votamos por los conservadores ahora y también por este gobierno tenemos una garantía de tener un acuerdo listo así que yo estoy listo listo para un enfrentamiento en las urnas y simplemente yo creo que tan pronto como reemplacemos este parlamento llegaremos el 13 de diciembre y podemos hacerlo podemos acabar con la incertidumbre otro tema hay preocupación en la India por los niveles de contaminación registrados en lo que va del año las autoridades ambientales informaron que el aire en Nueva Delhi la capital del país presentó el peor registro en los últimos 10 meses medios locales aseguran que la ciudad se lleva el título de la más contaminada en el mundo el gobierno local ha repartido miles de tapabocas ante el peligro por los niveles de polución el índice de calidad del aire que mide los niveles de contaminación se ha ubicado por encima de 900 muy superior al más aceptable que es 500 y vamos a hablar de como prácticamente una obra maestra del patrimonio cultural de la humanidad así ha sido considerada por parte de la UNESCO el día de los muertos que se celebra el 1 y el 2 de noviembre en México ayer vimos las expresiones de una tradición en muchos espacios del país pero llegó incluso a la frontera mexicana con los Estados Unidos frente a las tumbas y a los altares coloridos los mexicanos se unieron para rendir honor a sus seres queridos a los que recuerdan por medio de cantos y rezos durante la madrugada en los cementerios esta celebración con raíces indígenas aztecas y mezclada con tradiciones cristianas indica que el 1 de noviembre se recuerda el alma de los niños fallecidos y al día siguiente el 2 la de los adultos los altares tienen flores de cempasúchil que según la creencia popular sirve de guía hacia el mundo de los vivos también se deben poner los alimentos favoritos del fallecido una foto y papel de colores que simboliza la alegría con que se recuerda a quien ya partió la festividad de este fin de semana incluyó música tradicional en las calles se observaron cientos de carros alegóricos y coreografías los niños disfrazados y los adultos con caras pintadas como las tradicionales catrinas o calacas recibieron a sus difuntos quienes se creen que viajan desde el más allá porque aquí en México tenemos la creencia de que los muertos no es que ya no existan o que ya no estén sino que trascienden y su espíritu está en algún lugar y hoy es una noche en la que ellos vienen a visitarnos y a tener nuevamente ese contacto con todos sus seres queridos la tradición y la coyuntura actual se juntan este año varios turistas se reunieron en el muro fronterizo entre México y Estados Unidos donde colocaron varias calaveras y ofrecieron una misa en honor a quienes tratando de cumplir el sueño americano cruzando la frontera norte perdieron la batalla pues estamos conmemorando 2 de noviembre que el día de los difuntos y recordando de una forma muy especial los ser queridos que han perdido su vida tratando de cruzar la frontera que han muerto en el camino de migración para recordar que ellos tenían almas también y queremos recordarlos en este momento de oración aunque las costumbres usos o tradiciones de esta festividad tan querida e importante puede variar en cada pueblo y región de México siempre coinciden en el reencuentro entre vivos y muertos y su influencia se ha extendido en la geografía regional el patrimonio cultural mexicano también ha sido adaptado por extranjeros debido a su magia y significado simbólico de la relación familiar que trasciende la vida así ponemos punto final a este informativo en NTN24 y Canal de las Américas agradeciendo como siempre su atención y compañía sigan informados a través de Twitter nos consigue como arroba NTN24 y nuestro portal web de información www.ntn24.com una buena tarde para todos hasta pronto ¡Gracias!